Quinto momento. Todos eran mis hijos. Los hijos adolescentes de Luz Helena Arismendi y Pedro Restrepo fueron desaparecidos forzosamente por la policía durante el gobierno de León Febrez Cordero, el 8 de enero de 1988. Se plasma el retrato del presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, muerte que es investigada. Está el rostro del general Eloy Alfaro, quien impulsó la igualdad en Ecuador y que fue linchado y asesinado. Figuran los trabajadores del ingenio azucarero Astra, asesinados con sus familias por la policía en 1977.